Espero que se encuentren muy bien al momento de darle play a este video Y en el día de hoy estamos haciendo otro challenge Yo ya había hecho un challenge como hace un tiempito atrás Con dos mingas que les voy a dejar en la cajita de descripción Ese video para que vayan por allá y lo vean Y en el día de hoy dije, no tengo más de maquillarme Pero a la misma vez quiero hacerlo un poco fun Así que me di a la tarea de buscar como que challenges en YouTube Que han hecho otras youtubers, sea de Puerto Rico, sea de afuera Y me acuerdo que había un challenge que era el 10 minute challenge El challenge de los 10 minutos maquillándote Así que en el día de hoy voy a tratar de hacer un maquillaje Tenía otro video en mente como hacerte un maquillaje Cuando vas a salir a alguna cita También quería hacer un maquillaje como que Eras una mami y estás on the go Y tienes mucho tiempo para hacerte un maquillaje Tengo como que eso en agendas para hacerlo con mi zoom Pero el día de hoy quiero hacer como que un poco más cómico y diferente Y es el 10 minute challenge que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a poner el timer en el teléfono Y supone que en ningún transcurso de este video se edite Yo espero que los perros se porten bien Que los vecinos no pasen el trimmer Que no caiga el aguacero con truenos Que no pase el cartero en estos momentos No se pague la batería o la cámara Como se le pasa a los youtubers cuando vamos a grabar Y al momento que le damos rec o le damos play Para que empiece a grabar Así que nada, voy a estar con ustedes en estos 10 minutos No sé cómo lo voy a hacer Así que nada, voy a poner el timer en el teléfono Y comenzaré a maquillarme con ustedes Para que no sea muy largo este video Así que este es el teléfono Dios padre amado de NYX Que sucio está esto Entonces vamos a ponerle el timer al teléfono Así se ve, ahí Así se ve Y vamos a comenzar esta aventura Le damos start y por ahí va Así que lo voy a poner aquí Y vamos a comenzar a hacer las cejas Y en el día de hoy voy a estar utilizando El producto de NYX Que saben que lo he utilizado toda la semana He estado utilizándolo Este, lo compartió una bloguera Ella se llama Nicole Saya Si no lo han visto Tienen que seguirla por Instagram Muy bueno con sus consejitos y sus tips Y vamos entonces a hacer esta ceja rapidito Porque este como tal Esta pomada Bueno es pomada, es un gel Y tiende a secarse señores Tan y tan rápido Que así mismo hay que trabajarla Dios, ya por un minuto 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 Piensa que están grabando como un día normal No, no, no Vamos para otras cejas A las mías de chaflán Y esta es la ceja que más trabajo a mí me da Siempre hay una ceja que no le da más trabajo que otra Esta es mi ceja Dios mío, por favor Que hoy salga como quiero Si no, así se va a quedar ¡Uva! 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 Ok, y con este producto yo no suelo limpiar las cejas porque quedan bastante perfiladitas, así que voy a preparar mi rostro. Este es el pre-makeup de Colorida. Vamos a usar el abanico para que nos ayude a avanzar este proceso. Voy a estar utilizando el primer de E.L.F. ¿Dónde está mi espátula? ¡Mi espátula! ¡Oh, my Jesus! Vamos a la parte de atrás de las pizzas para sacar producto. Ah, ok, Denise, no te hiciste los ojos. Ah, yo siempre me hago los ojos primero. What the heck? What are you doing? Ok, 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 ok. ¿Y dónde yo puse eso? ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¿Esto está grabando bien? Mi papá parece que está grabando bien, porque como yo estoy bajada aquí y esto no está grabando, me va a dar algo. ¿Dónde está la paleta? Voy a utilizar la Delicious W7, más por cuatro minutos, Denis, what the heck are you doing? Voy a utilizar solamente un color. No pensé esto, no lo pensé completo cuando empecé a hacer este ojo, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Solo chico, solo chico! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Siete minutos, mother flower! 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 ¡Siete minutos, mother! Ni hablarles, ni les estoy hablando, Dios mío. De tan concentrada que estoy para sacar esto. No, si yo me voy a quedar a mitad. Eso lo saben, ¿verdad? A mitad me voy a quedar a mitad. Friki timer se apagó No el timer, el teléfono se apagó Ay mira Ok, 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 ok No está la base, no está la base No está la base Friki, no No, está la base No, no, no No, no, no No, no, no No, si la base es lo más que te lleva tiempo No, si la base es lo más que te lleva No, si la base es lo más que te lleva Pero nada, voy entonces a terminar este maquillaje Y vuelvo con ustedes rapidito Bye No, 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 no Hey Bueno No, 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 no No tengo más nada No tengo más nada Eso es lo que tengo que hacer Así que Nada Si me hubieran dado un poquito más de minutos Yo creo que si hubiera hecho No hay editaje whatsoever en ese transcurso de esos minutos. Y nada, mi amor, espero que les haya gustado. Quise hacer algo diferente, como que no tanto maquillaje, solamente directo a maquillaje. Quiero hacer más challenges, tengo más collabs en mente. Así que durante el año 2019 van a haber más cositas por el canal. Y nada, ahora sí, creo que les he dicho todos los productos que utilicé antes. Me hice las cejas con la pomada de E.L.F. Que esto hay que trabajarlo rápido porque se seca. Me puse el eyeshadow base. Me puse el pre-makeup de colorina. Me puse el primer de E.L.F. Que saben que yo lo amo. Warrows, Warrows, Warrows. La base de L'Oreal. Me encanta, me encanta. El concealer, que tengo que buscarle un tono más clarito. Un poquito sé, pero tengo que combinarlo con este. Y la paleta que me regalaron de W7. Que me cayó un poco en el ojo, como pueden ver. Y se me está poniendo colorado. Pero pues, ni modo. Ni modo. Y nada, mis amores. Esto fue, voy a usar 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. No, pero que también. 8 productos. Y nada, así queda este maquillaje. Espero que les haya gustado este challenge. Que se lo hayan disfrutado. Y nada, las veo entonces cuando en el próximo próximo video. Chao.